La presencia oscura La presencia oscura Bienvenido, Wake Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra Por fin buenas noticias Lo malo es que no he visto Una situación tan jodida Desde el SMA en Eagle River Alex tiene la sombra Y Anderson ha desaparecido Más nos vale solucionar este embrollo Haré lo que sea con tal De arreglar esto, agente Estevez Yo soy la razón de todo esto Nunca es tan sencillo Aunque tendría que haberte embalado Y enviado a una instalación de contención En cuanto te vi La cuestión es ¿Serás capaz de resolver este caso? Puede ser Es una respuesta poco motivadora Pero lo conseguiremos Scratch La presencia oscura dentro de Casey Tiró a Asaga al lago Si ella acaba en el lugar oscuro Podría perderse para siempre He necesitado 13 años para salir Sein nunca lo logró Thor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla Con el poder del rock and roll Los vi cuando estaba atrapado allí Actuaron en mi musical De pronto mi optimismo se ha desplomado ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad De romper una unidad de contención De la oficina así Y ahora la presencia oscura Tiene atrapado a la gente Casey Cuando lo atacó en el bosque Debía de estar preparándose para esto Y tiene el chasqueador Scratch irá a Bright Falls Y usará el chasqueador Para crear el horrendo final Que escribió para el regreso Pero puedo solucionarlo ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito Si puedo leer el final Podré reescribirlo Debo ir tras él No llegarás muy lejos sin esto Tu plan está pillado con pinzas, Wake Quisiera ayudarte Pero es tu responsabilidad Te he conseguido todas las armas disponibles Anda y no la cagues Necesitaba un coche En el aparcamiento debería estar el coche del FBI Debo ir traslado con pinzas, Wake Debo ir traslado con pinzas, Wake ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo. Estaba justo donde lo dejé. Un oscuro bosque cerca de Bright Falls. Un arma en una mano y una linterna en la otra, acosado por mi propia obra. Alice arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parar a la presencia oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumergido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvan! ¡Agua del lago! ¡Agua del lago! ¡Agua del lago! ¡¿En serio?! Máscara de vinar lo detrás. ¡Los solares no se acercaban! ¡Suscríbete al canal! ¡Los gritos! ¡Suscríbete al canal! 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 No se evitó. Esperamos la noche. Él se disculpaba por sus clientes. Tienda de... ... y también las guardias... ... y ahora las guardias están promover. ... y lo puede ver. ¡Fugabas a las cartas! ¡Fatú! ¡Fatú! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que quería darme caza, cada vez más cerca, estuvo todo el tiempo en mi interior, entonces se apoderó de mí, me convirtió en Scratch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debía llegar a Red Force, llegar al fondo de esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Si Scratch había traído el lugar oscuro, esto me devolvería al interior. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe. Por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto. Por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. Otra forma de verlo. Me había traído el lugar oscuro. Nunca escapé. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Aún así estaba aterrado. No tenía opción. ¡No tenía opción! ¡No tenía opción! No tenía opción. No tenía opción. Hola, soy Guillermo Bosquero, y esta es la tertulia literaria de los Bosquero. Esta semana hablaremos de la animada y numerosa novedad de Alan Wayne, el regreso de la vida de los Bosquero. En la escena de la fiesta de la vida, el misterio siempre son de la tierra dos baños hasta el final. En la literatura, y realmente el residente de Van Gaal, la demostración de traerlo desde un gran saber. La historia de horror sobrenatural. La literatura verá a Saga y Casey. La tragedia de la pérdida familiar de Saga. La literatura verá a Saga y Casey. Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso. Un libro, apasionante. ¡Suscríbete al canal! 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 En la luz estamos a salvo. Por ahora. Pero es bastante agresivo. Rose, ¿no? De la cafetería. ¿Cómo has venido? Sí, sí, sí. He venido a salvarte, idiota. Recibí tus instrucciones. Encontré los mensajes ocultos que me dejaste. En la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake... ¿Qué? No, Rose, yo no te he dejado ningún mensaje. Vale, lo pillo. Claro, Alan. Solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Guiño, guiño. Pero ahora tienes que subir cagando leches, Alan. Esto no se va a escribir solo. Dijera lo que dijera William Shakespeare. Vale. Gracias, Rose. Haré lo que pueda. Arriba. La sala de escritura debe de estar en el ático. Es donde estaban las ventanas. Damos una vuelta y nos reunimos, Tom. Lo he preparado todo para los huéspedes. Luego volveré a fregar el suelo de tu habitación. Solo necesitas agua y un paño. El agua es el bálsamo más antiguo. El agua se abre paso. Lo que el agua trae, el agua se lo lleva. Puede estar limpia o sucia. Dar la vida o ahogarla. Ahti. Ahti no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? Una vez más. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asuste si no quieres cagarte en los pantalones. Vale. Abriré la puerta para ti, Tom. Ya está. El asunto es un filete. Ahora viene el final de la rima. Gracias, Ahti. Aquí estaba. Tenía que escribir el final. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso. Y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. El final del regreso era una fiesta del venado interminable que no dejaba de propagarse. Con el tiempo, Scratch sumía al mundo en su pesadilla. Tenía que impedir ese desenlace. Tenía que escribir otro capítulo del regreso. Un final perfecto que nos salvara a todos. Y yo era el único que podía escribirlo. Todo dependía de ello. De mí. Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme. En mi mente, las líneas argumentales se tambaleaban. Todo parecía imposible. Algo cobró forma en la habitación. Venía hacia mí. Una idea. El final debe seguir las normas del género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe, pagará un precio muy alto. No dejaré que la historia se lleve al lugar, Paisy. Fueron arrastrados a ella. Deben sobrevivir. Es innegociable. No solo él. Hay que intentar salvar a todos. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Siempre hay que equilibrar la balanza. Algo era distinto. Nunca me había visto en una visión. Cuadraba. Saga y yo estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Nada funcionaría sin el chasqueador. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!